Arenoso, miren ustedes, el lío que se armó cuando la policía llegó donde se estaba compartiendo, apresó a un regidor y esto fue lo que ocurrió. Un abuso es un abuso, un abuso es un abuso. Él es el que le está dando la apuesta. ¿Aquí estamos orando? ¿Aquí estamos orando? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí se levanta, Un salón, Ven. Bien recto, En este país no hay ley, en este país no vamos a joder, toditos nos vamos a joder. En vez de ponerle la ley lo que son unos buenos abusadores, 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 no hay ley en este país. No hay ley en este país, en este país no hay ley.